Y la administración Obama ha dado a conocer que están tomando medidas para reducir las agresiones sexuales en los campos universitarios. Emilio Orellana con los detalles de la nueva iniciativa. Pasamos de inmediato con Emilio. Adelante. Así es Mario, efectivamente el vicepresidente Joe Biden señaló hoy que la administración quiere que las universidades sean más transparentes al informar de agresiones sexuales. Esto lo dijo hoy en la Casa Blanca. Veamos. Según estudios, una de cada cinco estudiantes sufren de abusos sexuales durante su paso por la universidad. Estas instituciones, según el vicepresidente, no pueden seguir cerrando los ojos y fingir que no existen. El vicepresidente Biden señaló que cuando un hombre levanta la mano a una mujer para pegarle, tenemos la responsabilidad de defenderla. Estas expresiones las dijo en un lenguaje fuerte, por lo cual pidió disculpas a la audiencia. Lo que se busca es que los estudiantes se sientan más seguros y que las instituciones mejoren el ambiente para prevenir el acoso y evitar casos como el de Madeleine Smith. Quiero compartir con ustedes cómo se siente cuando tu papá contesta el teléfono y tienes que buscar la manera de decirle que lo menos que él quería para su hija le acaba de suceder. O lo que es sentarte en un salón de clases con tus profesores y mostrarles una foto de tu espalda cubierta de golpes. Entre las acciones a tomar por el gobierno está el lanzamiento de la página web de apoyo a los estudiantes notalone.gov y una campaña para que las universidades realicen encuestas de ambiente. Para la doctora Claudia Campos, este paso es importante. Es un primer paso excelente para empezar a combatir pues un flagelo como es el abuso, el abuso sexual, la violación, esto que hace que hombres y mujeres también pues tengamos que entender que es un asunto de todos, así que me parece magnífica esta decisión. También el departamento de educación publicó una serie de obligaciones para las universidades, entre estos lineamientos está el de proteger a todos los estudiantes independientemente su estatus migratorio, orientación sexual. Con esta información regresamos contigo a los estudios.